Reforzar y actualizar la información con respecto a esta bacteria que está causando preocupación en toda la población argentina. La verdad que se ha conmocionado, las guardias de los hospitales están colapsadas por el aluvión de consultas por este hecho. Recién hablábamos de un hombre de 40 años, 38, 40 años, que es lo que más o menos está saliendo en los distintos medios, que falleció en Pergamino, pero ahora se conoció un nuevo caso. Sí, se habla de otro bebé, se conoció el caso de un niño de Río Negro, de un año, en quien también la infección resultó letal. Colapsaron las guardias de los hospitales ante el aluvión de consultas, esto es Capital Federal y Gran Buenos Aires, nos comunicamos con gente, con oficina de prensa del Ministerio de Salud. A pesar del temor que hay aquí en la provincia de Mendoza, no está pasando lo que sucede en otros puntos del país. Claro, una de las víctimas, solamente mayor de edad, que es este hombre oriundo de Pergamino, identificado como Nicolás Dominé, es el único, sí, de mayor de edad, de los lamentablemente fallecidos a causa de esta bacteria. Los otros casos fueron todos niños de Posada, Rosario, recordemos Avellaneda, en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Y pasado el mediodía se supo del caso de este niño de un año y ocho meses, que falleció en un sanatorio privado de la localidad Río Negrina de Roca, a causa de una infección grave por streptococco. El pequeño era oriundo de Viedma y había sido derivado a Roca de Urgencia, ya tenía una patología previa, estaba con neumonía y se sobreinfectó. Esto lo informó María de las Mercedes Ibero, secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Salud de esa provincia. Una nueva víctima por esta bacteria, el streptococcus, ya son seis los muertos aquí a nivel nacional. En tanto, el Ministerio de Salud bonaerense informó que hay dos otros, hay otros dos niños internados con el mismo cuadro que evolucionan favorablemente. Un niño Bernal de cuatro años que presentó neumonía con derrame pleural y un niño de cinco años de Florencio Varela con antecedentes de paringoamigdalitis. Bueno, los médicos recomendaron que las personas que presenten un cuadro con características similares a la angina o a la faringitis, temperatura elevada, dolor de garganta, ganglios inflamados o infecciones en la piel, deben consultar inmediatamente en la guardia de un hospital o clínica.